En muchos pueblos dejaron sus huellas, se gastaron y se mojaron Pisaron espinas y piedras, jamás se pararon bajo el sol y la lluvia En muchos pueblos dejaron sus huellas, se gastaron y se mojaron Pisaron espinas y piedras, jamás se pararon bajo el sol y la lluvia En reuniones de categoría, entre obispos y sacerdotes Sin complejos han estado presentes y no se preocupan por lo que dice la gente Sol